Acabamos de terminar el almuerzo del Consejo de Asuntos Exteriores, en el que hemos tenido un interesante debate sobre la crisis en el Golfo y la situación en Irak. El Golfo de Asuntos Exteriores seguirá una reunión con nuestros socios del Este y antes hemos abordado cuestiones importantes como los avances en la política de seguridad y defensa, la cooperación en ese contexto con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la lucha contra el terrorismo y las cuestiones relacionadas con la acción exterior de la Unión Europea en materia de emigración. Todos ellos temas muy importantes que yo creo que están ahora mismo entre los que realmente van a definir el futuro de la Unión Europea. Debo decir que he constatado un grado de consenso muy elevado y espero que sigamos en el futuro construyendo todos estos pilares que van a hacer posible que la Unión Europea sea realmente un actor de peso en el mundo. Gracias. Bueno, nosotros hemos pedido que todo lo que se relacione con la aplicación del futuro marco de relación entre la Unión Europea y el Reino Unido en lo que afecta a Gibraltar sea una cosa que tengamos que debatir el Reino Unido y España y yo doy por hecho que va a ser así. Al mismo tiempo quiero decir que la cuestión de Gibraltar no tiene por qué ser ni la primera ni la más importante en el marco de esta discusión. Primero tenemos que aclarar cuál va a ser ese marco y luego sobre la base de las ideas y del contenido que se derive pues veremos eso, cómo se aplica a Gibraltar. Por lo tanto, sí, una discusión bilateral entre el Reino Unido y España, pero no inmediata ni una de las cuestiones acuciantes. ¿Tiene autorización Michel Wagner para hablar de este tema o directamente tiene que contactar con ustedes? No, no es una cuestión de autorizaciones. Las orientaciones dicen lo que dicen. Nosotros no nos vamos a poner tampoco en plan estricto y riguroso y verificar las instrucciones en el día a día de Vanier. Vanier sabe que yo no voy a ser en esto, como he dicho, absolutamente estricto y maniqueo. No, no voy a decir de qué puede hablar y de qué no puede hablar. A mí lo que me interesa es que al final quien tiene la decisión somos nosotros, de acuerdo con el Reino Unido, evidentemente. ¿Ha tenido ya algún contacto con el ministro de Exteriores británico? He tenido un contacto con el ministro de Exteriores británico esta mañana, donde de paso hemos hablado del Brexit y los dos hemos expresado nuestra voluntad de que el resultado de todo esto sea un marco de relaciones futuros constructivo y beneficioso para las dos partes, pero no ha sido la parte más importante de la discusión. Debo decir que hemos hablado, entre otras cosas, del atentado que tuvo lugar en Londres. Él me ha vuelto a expresar su pesar porque las cosas fueran tan lentas. Yo le he agradecido su intervención, que creo que tuvo un papel importante en que todo se desbloqueara al final. Y hemos hablado de algunas cosas de política exterior. Nuestras relaciones con el Reino Unido y las mías con mi colega son excelentes. ¿Podría ser que el Alta un punto en el que España bloquea una por la crisis y llega al caso? Yo creo que no. Eso no depende solo de nosotros, depende también del Reino Unido, depende sobre todo de que se alcance un acuerdo. Pero a nuestro juicio lo fundamental es, y así esperamos que lo entienda también el Reino Unido, que haya una relación constructiva entre el Reino Unido y la Unión Europea. Luego, en la medida en que eso se aplique a Gibraltar, pues ya lo veremos. Pero no es ni para ahora ni tiene que ser un elemento crucial del acuerdo. ¿Es que es difícil que se dé desde ya? Esto también está sujeto al procedimiento gradual o secuencial. Primero tiene que salir el Reino Unido y fijarse las condiciones de salida. Y luego es hacia el futuro en lo que estamos interesados. Por lo tanto, es lógico que eso se aborde en un periodo ya más adelante. Muy bien. Muchas gracias.